¡Garo! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Qué barchan! ¡Garo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! yo y oh yo 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 yeen abonez i ¡Taná! ¡Taná! ¡Boyó! ¡Boyó! ¡Echín lo que! ¡Taná! 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 ¡Boyó! 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 ¿Quién es el río? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.